Bienvenidos a una nueva edición del programa desde el colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el señor Daguer Hernández Vázquez, con quien vamos a conversar sobre las novedades del derecho migratorio para este año 2023. Pero antes de entrar en materia, les voy a presentar a nuestro invitado especial. El señor Daguer es profesional con más de 12 años de experiencia en la administración pública, ejerciendo cargos de liderazgo en instituciones públicas y de elección popular, organizaciones de la sociedad civil, con el fin de atender múltiples necesidades de la población migrante y refugiada de nuestro país. Subdirector general de la Dirección General de Migración y Extranjería del año 2018 al año 2022. Está en proceso de la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y University for Peace. Cuenta con una especialidad en notariado por la Universidad Escuela Libre de Derecho, así como una licenciatura en Derecho en la Universidad Escuela Libre de Derecho y un pregrado en Economía por la Universidad de Costa Rica. Además es asesor senior en Procesos CR, donde actualmente es abogado en temas civiles, comerciales, administrativos, servicios, contenciosos, administrativos y migratorios. Don Dagger, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Lea Angélica. Aquí estamos para servir y para atender las consultas con relación al tema que nos llaman en esta ocasión. Muchas gracias. Para entrar en materia, por favor, si usted nos puede hacer una breve exposición acerca de la Ley 8.764, ¿cuáles son las disposiciones más relevantes que contiene esta ley? Bueno, la Ley General de Migración y Extranjería propiamente ya es una ley que tiene bastantes años, 11 años de estar en la vida pública, por decirlo así, y se le han hecho múltiples reformas reglamentarias, principalmente porque la ley ha sido consistente en poderse adecuar al tiempo y a las necesidades del país en materia migratoria. Es un poco restrictiva desde un punto de vista de personas migrantes en el sentido de que el acceso a residencias permanentes, que es la residencia más reconocida a nivel de país, a nivel de economía, a nivel de bancos, a nivel de sectores, el acceso a esa residencia es un acceso restringido en donde las personas tienen que pasar por ciertos requisitos o tener necesariamente un vínculo con personas costarricenses para poder accesar a una residencia permanente. A la ley hay que hacer algunas modificaciones en ese tema porque ya Costa Rica se ha convertido en un país de personas migrantes, en un país en donde los temas migratorios son temas que los vemos a cada rato, los vemos en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros hijos en las escuelas, vemos personas migrantes conviviendo, compartiendo y siendo parte de nuestras vidas. Entonces, sí tenemos que hacer el replanteamiento con relación a esa respectividad que plantea la ley. Sin embargo, sí se han hecho algunas reformas importantes. Una, ahora que hablo de las residencias permanentes, es el tema del acceso de personas indígenas, transfronterizos, principalmente la población no de Google, que tuvo por medio de una reforma a la ley el acceso a la residencia permanente y a partir de eso el reconocimiento de sus derechos migratorios y también de su derecho a la nacionalidad y así algunas otras reformas reglamentarias que han permitido darle acceso a otras poblaciones. Licenciado, ¿cuáles son las reformas más recientes en tema migratorio en nuestro país? En nuestro país, lo último que se ha hecho es con relación al tema del refugio. Se reformó el reglamento del refugio, que es el reglamento a esta ley. El reglamento de refugio era un decreto del 2011. En este caso, ese decreto del 2011 establecía ciertos derechos para las personas solicitantes de refugio y refugiados que venían derivados de la ley propiamente. Dentro de esos derechos, eran el derecho a poder viajar una persona solicitante de refugio y refugiada podía viajar a cualquier lado del mundo excepto a su país de origen. Asimismo, tenían el derecho al trabajo una persona solicitante de refugio. Después de tres meses de que la administración o migración extranjería no le resolviera su solicitud, tenían la posibilidad de trabajar en cualquier área de la economía nacional en la misma condición que una persona reconocida como refugiada y asimismo no tenían obligatoriamente que demostrar un aseguramiento en la caja costarricense del seguro social para poder tener ese derecho al trabajo. En este caso, se hizo una reforma a partir del 1 de diciembre del 22 del año pasado. Es una reforma muy reciente en donde se reformó este reglamento del refugio y a los solicitantes de refugio se les está obligando a tres cosas principalmente, dentro de varias cosas, pero tres principales que son estos temas. El aseguramiento obligatorio a la caja. Entonces, las personas solicitantes de refugio que tengan un permiso laboral tienen que demostrar un aseguramiento a la caja. El segundo es la imposibilidad de salir, asumiendo nosotros como país una norma similar a la que sucede en los Estados Unidos o en otros países del mundo en donde a los solicitantes de refugio se les impiden salir del país de forma que tienen que esperar a que se resuelva su solicitud de refugio para poder salir del país. Y lo tercero es con relación al permiso de trabajo. Para tener un permiso de trabajo, las personas ya no solamente tienen que esperar el tiempo, tres meses, sino además de esperar tres meses, tienen que hacer la solicitud formal del trabajo. Entonces, requiere un paso previo para poder accesar al trabajo. Esas reformas se hicieron a partir del primero de diciembre y ha afectado, tal vez esto es un tema importante, que ha afectado a las personas solicitantes de refugio que ejercen una defensa por su reconocimiento como personas refugiadas y que hacen una denuncia de la persecución que tuvieron en algún momento en su país de origen y por la cual están pidiendo refugio en Costa Rica. Realmente no vinieron a afectar a las personas que estaban de alguna forma incluidas dentro de solicitantes de refugio por un tema meramente laboral. Afectaron a los que efectivamente podrían ser reconocidos como refugianos. Ahora, ¿cuáles estatus migratorios contempla Costa Rica y cuáles son sus diferencias en cuanto a derechos y responsabilidades? Los estatus migratorios podemos de forma muy rápida y general clasificarlos en categorías migratorias especiales, que son varias categorías migratorias especiales en donde principalmente se le da a una persona en la categoría migratoria especial por su condición de trabajo o por su condición de estudio o de profesión. Ejemplo, dentro de categorías migratorias especiales está la autorización para estudiar, dentro de categorías migratorias especiales está el trabajador del servicio doméstico, el trabajador agrícola y trabajadores concretos es categoría migratorias especiales. En residencias temporales están las personas que tienen una inversión en Costa Rica, que tienen una pensión, que tienen una posibilidad de trabajar en un área muy especializada, ya para una residencia temporal de un trabajador muy especializado en un área muy concreta en donde ninguna otra persona puede desarrollar esa labor, entonces se tiene que contratar un trabajador especializado, esas son residencias temporales que dan una posibilidad de accesar después de tener tres años de residencia temporal a una residencia permanente, que es por decirlo así la máxima categoría, en la residencia permanente la persona tiene libertad de contratación, que esa es la diferencia entre la residencia permanente, las temporales y las categorías especiales. En las especiales la libertad de contratación está limitada a lo que dice la categoría, en las temporales puede haber o no puede haber contratación dependiendo de lo que determine la categoría, ejemplo, inversionista no puede trabajar porque es un inversionista, se asume que lo que está haciendo es inversión no trabajando en Costa Rica, un pensionado no puede trabajar porque es una persona que recibe una pensión o una renta, los rentistas no pueden trabajar porque reciben una renta del exterior con el fin de solventar sus necesidades. Diferente a un trabajador especializado que tenga una residencia temporal en donde él puede trabajar o ella puede trabajar en ese trabajo muy especializado y muy concreto. Y la residencia permanente tiene libertad de contratación o una libre condición de contratación laboral en cualquier área de la economía nacional, tal vez esa es la diferencia esencial entre la residencia permanente y las categorías oficiales y las residencias sembrales. También otra diferencia importante es el tema del vencimiento, la residencia permanente después de su otorgamiento no se vence o no caduca, a pesar de que la persona haya dejado vencer su documento, al haberse otorgado la residencia permanente puede luego volverla a renovar uno, dos, tres años después de haber dejado de vencer su documento, demostrando y justificando por qué no la renovó. Mientras que las temporales y las categorías especiales tres meses después de que la persona dejó vencer su documento ya no tiene posibilidad y tiene que reiniciar de nuevo todo el proceso para poder accesar de nuevo esas categorías. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el proceso que debe realizar una persona que se encuentra en un estado migratorio irregular en el país? ¿Este es un proceso que puede realizar la persona por sí sola o requiere del asesoramiento de un abogado, un profesional en derecho? Todo depende de si la persona está entrando apenas al país y está en un tiempo de turismo legal, la persona puede hacer su trámite con tranquilidad. Debe de tener tres requisitos o tres presupuestos esenciales. Uno es haber entrado al país y estar en el tiempo legal. Entonces, si el sello en el aeropuerto o en la frontera terrestre le pusieron 30, 60, 90 días, estar en ese tiempo. Segundo, tener dos documentos de país de origen o tres dependiendo de si es con matrimonio o con vínculo con hijos. Es el documento del antecedente penal apostillado y el documento del nacimiento apostillado de la persona. Y si requiere, si va a solicitar por vínculo, el matrimonio apostillado y si es con vínculo con hijo, el certificado de nacimiento del hijo apostillado. En el caso de que el matrimonio y el nacimiento del hijo o de la hija hayan ocurrido aquí en Costa Rica, puede aportar los documentos como elecciones. Eso es lo esencial y lo básico. Estar en el periodo legal y el certificado de nacimiento y el penal apostillado. En el caso de que una persona no cumpla con eso, yo le recomendaría de que busque asistencia jurídica o de que ubique algún abogado conocedor del tema o si no, que ubique alguna oficina asesora. Hay muchos organismos no gubernamentales que tienen abogados contratados especialistas en el tema de migración que pueden darle alguna asesoría. Porque si no la persona, si no cumple con, ejemplo, no cumple con la permanencia legal porque ya se le venció el turismo. O no cumple con el antecedente penal porque en estados federados hay que pedirlo el antecedente del estado federal, no del estado o no del estado concreto en donde vive la persona. Entonces, si no cumple con esos requisitos, es mejor buscar asesoría jurídica para que pueda tener una exitosa presentación de trámite migratón. Para todas las personas que nos están escuchando o viendo, ¿qué es el DIMEX? ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo y a qué derechos accede la persona cuando obtiene este documento? El DIMEX es un anacronismo, la palabra grande o toda la definición es documento de identidad migratorio para extranjeros. El DIMEX es un registro que se estableció en 1984, en un decreto ejecutivo en 1984, que ese decreto también estableció que los costarricenses teníamos 10 números en nuestro número de identificación y los extranjeros tenían 12 números en adelante, que los 12 números de los extranjeros significan el 1 que es extranjero y el siguiente número, el número 2, el país por el cual proviene el extranjero. Entonces, eso significa DIMEX, es el documento que refleja la categoría migratoria que tiene el extranjero, es un número único, igual que el de los costarricenses, que es un número único. Desde que nacemos hasta que morimos, el del extranjero, es un número único desde que entra al país hasta que se hace costarricense o hasta que muere la persona en Costa Rica. Cuando un extranjero regulariza su situación migratoria, en cualquier categoría migratoria se le da un número de DIMEX, que ese número de DIMEX es un número de registro que le identifica por todo el periodo y ese número de DIMEX es el que debe ser utilizado y el que utiliza actualmente la caja costarricense, de seguro social, los bancos y que tiene que ser utilizado por todas las instituciones y que hay que comenzar, porque hay algunas personas que no reconocen ese número de DIMEX, hay que comenzar a utilizarlo y a reconocerlo como tal en virtud de que hay decretos ejecutivos, ese decreto ejecutivo que les menciono, no recuerdo en este momento el número, pero es el decreto ejecutivo de 1984 que establece esa obligatoriedad del uso de los 12 dígitos del DIMEX para extranjeros y de los 10 dígitos de la Cédula Nacional para Costa Rica. Muy bien, bueno en este momento vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en el programa desde el colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Me encuentro conversando con el señor Dagger Hernández Vázquez acerca de las novedades que tenemos en el derecho migratorio para este año 2023. Un tema sumamente interesante. Licenciado, cuéntenos, actualmente se vive un alto tráfico de personas que cruzan al país con la idea de llegar a Estados Unidos u otros destinos, personas principalmente de nacionalidades africanas y venezolanas, que en su mayoría siguen la ruta hacia el norte y otras por dificultades económicas o diversas situaciones hemos visto que se quedan estancadas en nuestro país. Vemos muchos de ellos en semáforos en la capital pidiendo colaboración. ¿Podría por favor hablarnos un poco de la regulación migratoria en estos casos? ¿Cómo se da? Costa Rica desde el 2015 ha estado viviendo este flujo extraordinario de personas que cruzan hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Estas personas hacen un recorrido desde Asia, África, Haití, Cuba. Llegaron en algún momento a Sudamérica por las construcciones, en este caso del Mundial, de Brasil y otras construcciones grandes que se estaban haciendo y hubo un periodo tal vez de estabilidad económica que vio Sudamérica y de crecimiento y estas personas encontraron trabajo en mano de obra, en construcción y en agricultura en estos países. A raíz de múltiples crisis que sucedieron tanto políticas como económicas en Sudamérica, buscaron una forma o algún país para migrar. Estados Unidos les representaba una posibilidad en virtud de redes de apoyo y Canadá, en virtud también de las redes de apoyo que existen para estas nacionalidades como organizaciones de estas nacionalidades en estos países, les comenzaron a motivar para hacer una migración. Nosotros de Costa Rica sufrimos 2015-2016 un cierre de fronteras por parte de Nicaragua, entonces se quedaron un grupo de cubanos y un grupo de haitianos en las fronteras, en las comunidades de Paso Cano Azul y de La Cruz el otro, que realmente impactaron porque se quedaron cerca de tres o cuatro meses en estas comunidades, tratando de cruzar y de continuar su tránsito hacia el norte. ¿Qué se descubrió a raíz de estas personas en estos lugares en el 2015-2016? Se descubrió que iban a seguir cruzando por el país y lo que teníamos que hacer era darles un trato humanitario, un trato digno, un documento que les permitiera cruzar por el país y que de esa forma continuaran su tránsito y que el país al que ellos quisieran llegar lograran resolver su tema migratorio porque era un atractivo que estaba sucediendo y nosotros no podíamos detener el proceso migratorio en virtud de que hay un país que está atrayendo a estas personas migrantes por múltiples razones. Puede ser por sus leyes migratorias, por el acceso a las personas a trabajo, por las redes de apoyo, pero bueno, los países del norte estaban siendo un polo de atracción y iban a seguir cruzando. Entonces, ¿qué hicimos con Panamá? Se hizo un protocolo por medio del cual se estableció un cruce de personas de forma ordenada, segura y regular. Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ordenó crear centros de atención de migrantes. Nosotros creamos dos centros de atención de migrantes, uno en el sur del país que se consolidó en el periodo 2018-2022. Este centro de atención de migrantes está completamente instalado en corredores, es un centro para atender personas migrantes en tránsito y otro centro en el norte, que el del norte era un campamento. Nosotros tuvimos que cerrar el campamento e instalarlo en otro lugar que habilitó la Municipalidad de La Cruz para este centro y ahorita esperaría yo que se esté efectuando la construcción de este centro del norte. Esos dos centros de atención de migrantes son espacios que funcionan para la atención. Entonces, Panamá lo que hace es trasladar una cuota diaria de personas que entran de Panamá a Costa Rica registrados, revisados y verificados con temas de seguridad internacional como Interpol o algunas otras redes de verificación de personas para que sean personas que no tengan ningún problema con la legalidad o ningún problema de antecedentes o que sean terroristas, que sí hemos detectado o se detectó en algún momento uno o dos terroristas que cruzaron y se deportaron a sus países de origen. Entonces, ese flujo controlado se hace diariamente con Panamá dependiendo de las posibilidades, 50, 100 personas y esa fue una buena práctica que se llamó el flujo controlado. Panamá los atendía en sus centros de atención después de que a Panamá le llegaban de la selva del Darien, nosotros les dábamos atención igual humanitaria en nuestros centros de atención y continuaban hacia el tránsito o su tránsito por Nicaragua y por el resto de Centroamérica. Esa fue una buena práctica, no se puede detener. ¿Qué sucedió ahora con venezolanos, con haitianos que andaban en las calles de San José? Lo que sucedió es que el flujo controlado se detuvo y las personas al final, si detenés, el flujo se acumula, por decirlo así, imaginemos como una piscina o como un montón de agua que va llenando, va llenando, va llenando y explota o sale por algún lado. En este caso, estas personas ya estaban acumulándose en Panamá, en Colombia y querían continuar cruzando. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a cruzar por espacios ilegales o irregulares de la frontera y comenzaron a acumularse en otros lugares y comenzaron a hacerse notar. Pero imagínense lo que es y a las personas que nos están escuchando, imagínense, o sea, 100 personas diarias cruzando desde el 2015. O sea, es bastantes personas. Se ha manejado o se había manejado de esa forma y lo que sucedió, que estábamos viendo a estas personas en las calles de nuestras ciudades, fue porque se comenzaron a cerrar los procesos de coordinación entre países hacia arriba y hacia abajo. Ni siquiera en pandemia tuvimos esos problemas de flujos controlados y de acumulación de personas en ciudades. Licenciado, nos ganó el tiempo, pero me gustaría que por favor nos haga una reflexión final sobre este importante tema. El tema migratorio es un tema que lo vemos siempre, que estamos en un país lleno de personas migrantes. Tenemos que comenzar a reflexionar y hacerlo un tema de discusión pública, de discusión nacional, de discusión política para poder atender a las personas migrantes que quieren instalarse en Costa Rica, que tienen toda la posibilidad, que tienen a sus hijos educándose en el país, que ya están de alguna forma instalados. Y nosotros, con la ley actual, le hemos cerrado muchas posibilidades. Hay que crear también una categoría migratoria laboral nueva para personas migrantes, de forma que las personas que quieran trabajar en Costa Rica puedan venir a trabajar y así beneficiar al sector económico, que ya de cualquier forma tiene contratadas personas migrantes, de manera irregular, pero hay contratadas personas migrantes y ahí, habiendo o creando una categoría migratoria regular, se les puede dar a estas personas migrantes la posibilidad de acceso pleno a sus derechos laborales y el reconocimiento de sus derechos humanos. Muchísimas gracias por todo. Y esperamos tenerlo en otro próximo programa. Gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.